Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de fitness. Hoy vamos a trabajar un poquito todo el cuerpo y para eso vamos a necesitar una silla y una colchoneta, que lo que tengan en casa. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con una entrada en calor. Primera parte de esta entrada en calor, movilidad de fitness, vamos a hacer círculos con el cuello. Ahora un hombro y al otro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bien, cuello redondito, derechito, vamos a un hombro y al otro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a un hombro y al otro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a un hombro redondito hacia atrás. Hacemos cinco. Tres, dos, uno. Bien, hacia adelante. Dos, tres, cuatro, cinco. Y aflojamos, cadera, redondito. Bien, redondito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos para otro lado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bien, seguimos con cadera, redondito hacia afuera. Hacemos cinco, cuatro, tres, dos y uno. La otra. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Vamos para adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, rodillas. Ahora voy a hacer círculos. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos con tobillo. Extiendose en adelante. Círculos. Cinco para un lado. Cuatro, cinco. Para el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para el otro lado. Dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Seguimos con la segunda parte de la entrada en calor. Comenzamos con la entrada en calor. Ahora vamos a hacer cinco ejercicios. Los vamos a repetir tres veces. Primer ejercicio. Separo piernas y brazos arriba. Flexiono un poquito las piernas que quedan en el centro. Sigo. Abre y ciego brazos. Un poquito más. Bien, descanso. Flexiono un poquito las rodillas. Y voy a extender una pierna hacia atrás. Ahí. Acompaño con los brazos. Extiendo bien atrás. Descanso. Media sentadilla. Pierna atrás. Elego y tocó rodilla. Solo una. Después cambiamos. Cambia la pierna. Descanso. Voy a cambiar de pie y llegué a cruzar un pie atrás. Cruzo. Cruz. Cambia de pie. Y cruzo el otro por detrás. Toco con mano contraria al pie. Descanzo. Descanzo. Volvimos primero. Toco y subo. Perdón, no está una. Sentadilla. Y subo. Descanzo. Bien. Ahora sí, vamos por el primero. Segundo vuelta. Abro. Cierro brazos. Cierro brazos. Flexiono la pierna en medio. Bien. Descanso. Descanzo. Descanzo. Semi sentadilla. Pierna hacia atrás. Atrás. Acompaño. Con los brazos. Cierro brazos. Sino. Descanzo. Elevo la rodilla en adelante. Semi sentadilla. Arriba Cambio Vamos Bien Vamos para el otro Toco el suelo y subo Sentadilla y subo brazos Un poquito más Descansamos, ahora si cambio de pie Cambio y cruzo Cambio y cruzo Sigo Bien, arrancamos con el primero Última vuelta Abro y cierro Flexiona un poquito la pierna Que queda en el centro Sigo Descansamos Semi sentadilla Pierna hacia atrás 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 Una y una Sigo Sigo Descansamos Descansamos, ahora la rodilla hacia arriba Atrás y adelante Descansamos Descansamos Sigo Y Descansamos Descansamos Último Descansamos Descansamos Sigo Cruzo aquí atrás Muy bien, terminamos esta entrada en calor Pasamos a la parte principal Busquen la colchoneta Y la silla Arrancamos con el primer bloque El primer ejercicio va a ser de abdominales Con la silla Nos vamos a sentar en la silla Me tomo de la silla Y lo que voy a hacer es Extender y flexionar ambas piernas Mantengo la posición Extiendo Flexiono ambas piernas Controlen la fuerza del abdomen Un poco más Vamos a hacer dos repeticiones por ejercicio Vamos a hacer dos repeticiones por ejercicio Vamos a hacer dos repeticiones por ejercicio Listo Vuelvemos a dejar Flexiono y exhalo Vamos a hacer dos repeticiones por ejercicio Vamos a hacer dos repeticiones por ejercicio En esta posición, los dedos van a apuntar el cuerpo. Flexiono y extiendo. Yo hago fuerza con el pie, con las piernas. Fuerza con el tríceps. Y en este momento más. El que no puede bajar mucho, baja lo que puede. Descansamos. Hacemos dos repeticiones en este ejercicio. Vamos. Dos brazos. 15 segundos más. Muy bien, terminamos este primer bloque. Pasamos al siguiente. Segundo bloque, vamos a focalizar la fuerza en glúteos. Vamos a hacerla, voy a apoyar con la parte de la espalda alta en la silla. Subo y bajo la cola. Quieto glúteos. Subo y bajo la cola. Quieto y subo. Quieto glúteos. Y aquí empezamos más. El siguiente ejercicio mantengo arriba. Y voy a hacer cortito. Subo y bajo cortito. Quieto glúteos. Quieto glúteos. Fíjense que la silla no se mueva. 15 segundos más. Bien, descansamos, 20 segunditos y seguimos con el siguiente, una repetición más, me preparo, bien, lo hacemos algo, bajo y subo a pie, los glúteos, 5 segundos más, arriba, siguiente, subo y bajo cortito, subo y bajo bien cortito, los glúteos, un poquito más, muy bien, bien, segundo bloque terminado, seguimos con el siguiente, siguiente bloque abdominales, vamos a poner los pies sobre la silla, me voy a ajustar, piernas extendidas, manos de la nuca, subo y bajo cortito, simple y sencillo, subo y bajo, un poco más, aflojamos, segundo me voy a cerrar un poquito la silla, cruzado, acerco pie, rodilla y codo, sigo, vamos, un poco más, descansamos, descansamos, y arrancamos con el primero, manos de la nuca, piernas extendidas, subo y bajo, concentra la fuerza del abdomen, descansamos, descansamos, me acerco a la silla, vamos a hacer oblicuos, rodilla y codo, sigo, rodilla y codo, sigo, muy bien, terminamos este bloque, seguimos con el siguiente, cuarto bloque, vamos a hacer el primer ejercicio, flexión de brazos, preparados, flexiono y extiendo, aguanto, 15 segundos más, desplazamos, hacemos otra repetición, teniendo, 10 segundos más, 10 segundos más, y 15 segundos más, Vamos a hacer plancha Con Las manos extendidas Y los brazos apoyando Mantengo Mantengo 30 segunditos 15 Muy bien Descansamos Seguimos con la próxima repetición Mantengo Forzamos el abdomen 15 segundos más Aguanto Muy bien Hemos terminado este cuarto Pasamos al siguiente Bien, quinto bloque Vamos a acostarnos Podemos pie sobre la silla Apoyamos la planta del pie Para poder subir Subo y bajo Y aprieto glúteos Fíjense que la silla Quédate firme No se mueva Contrae a mis glúteos Digo un poco más Descansamos El siguiente que vamos a hacer Es igual Pero mantengo arriba Subo y bajo cortito Descansamos Vamos 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 a poner Repetición más Preparados Subo y bajo Revolucion 15 segundos 15 segundos más Descansamos 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 Fíjense que se me pase Y abajo Muy bien Este cuarto Bloque Vamos por el quinto Y el último Último bloque Es de abdominal Voy a apoyar Vamos a hacer Tres repeticiones Y con un solo ejercicio Aposto los pies Flexionados Subo Escapulado Mantengo arriba Subo y bajo Brazos Pego el abdomen Pego el abdomen Y en un descanso Puedo Separar un poquito La silla Y hacerlo Y hacerlo con Piernas extendidas Pego arriba Con el abdomen Descansamos Descansamos Uno más Y terminamos Último Pego Subo y bajo Brazos Extendidos Un poco más Muy bien Terminamos Terminamos esta rutina Espero que les haya gustado Pasamos entonces A la elongación Bien Arrancamos Por la elongación Lo primero que vamos a hacer Es estirar El abdomen Voy a ponerme boca abajo Manos a la espina del pecho Y extiendo los brazos Voy a llevar El mentón Hacia arriba No subo Los hombros Bajo los hombros Arrancamos Lo vamos a hacer Dos veces Subo Mantengo Voy a llevar Voy a llevar La jugada De los cabrones Y me voy a estirar Adelante Un minuto Un minuto La otra pierna extendida Otra pierna extendida Mantengo Muy bien Cambiamos Vamos a la otra Empujo Cuando decimos Es muy importante Que el hongue Vamos a estirar Líquios Quema extendida Adelante Voy A tomarme La punta De los pies O a donde llegue Voy O Un minuto Un minuto O Que? Un minuto Voy a flexionar una, apoyo la planta del pie sobre la pierna extendida y voy a la pierna extendida. Voy a cambiar, apoyo la planta del pie, la pierna y la pierna. Muy bien, aflojo, junto a las plantas de pie, me tomo de la punta y bajo rodillas. Lo más que puedas. Estiro un tobre, parte interna de las piernas y aflojo. Una planta extendida, cauta la puso por encima y empujo hacia el pecho. Y los glúteos. Cambiamos, vamos a ver el otro. Y aflojamos, muy bien. Ponemos el inglecito y vamos a estrenar los brazos. Primero un brazo extendido, lo empujo al pecho, con las otras manos en el codo. Cambio, vamos a ir con la otra. Bien, mano adelante, bajo la punta de los dedos. Vamos con la otra. Muy bien, manos juntas, empujo, estando redondito. Empujo con la espalda hacia atrás, las manos hacia adelante. Aflojo atrás. Muy bien, vamos a acercar el pecho adelante. Y aflojamos. Me estiro arriba. Tiro bien. Muy bien, hemos terminado esta rutina de fitness. Nos vemos en la próxima, espero que la hayan disfrutado. Un beso para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.